Casa para la venta con un canal que salía al mar. Usted en 10 minutos estaría en el mar. Esta es la casa con un canal que salía al mar. Ya se comunicó en el Océano Atlántico. Llegó la casa. Tiene un canal que salía al mar. Ahí vemos la casa con un canal que salía al mar. Este canal. Aquí está una unidad cerrada. Esta casa está cerca de las escuelas. Aquí hay unas escuelas. School, unas escuelas equiticas. Está también cerca los centros comerciales. Tiene un centro comercial aquí cerca. Está cerca al río Oquichoy. Por eso la salida del mar es cerquita. Está cerca de la Hancock. Miren dónde está la casa. Y dónde está el río Oquichoy. El río... El río... El río... El río Carajaj. Entonces está cerquita del río Carajaj. Es el río donde está el puente. O sea que esta casa está cerca del río. Que este río salió al mar. Por eso tiene unos canales. En 10 o 15 minutos usted salió al mar. Está cerca a la 41. Que es una vía muy comercial. Está cerca a la 75. Está cerca al downtown de Fort Mayer. Es una casa muy central. Tres cuartos, dos baños, garaje doble. Canal que salió al mar. Muelle para la salida al mar. Con todas las comodidades. Esta casa se le invirtió más de 35.000 dólares en las reglas. La estaba vendiendo a un precio muy módico. Cualquier duda llamará Sergio Jaramillo. 239-645-60-17. Muchas gracias. Esta es la casa con canales que salió al mar. Llevo la casa. Tiene un canal que salió al mar. Ahí vemos la casa con un canal que salió al mar. Este canal. Aquí está una unidad cerrada. Esta casa está cerca a las escuelas. Aquí hay unas escuelas. School, unas escuelas equiticas. Están también cerca a los centros comerciales. Tiene un centro comercial aquí cerca. Está cerca al lago, al río Oquichoy. Por eso la salida al mar es cerquita. Está cerca a la janco. Miren dónde está la casa. Y dónde está el río Oquichoy. El río, el río, el río, el río, el río Carozajach. Entonces está cerquita del río Carozajach. Es el río donde está el puente. O sea que esta casa está cerca al río. Que este río salió al mar. Por eso tiene unos canales en 10 ó 15 minutos usted salió al mar. está cerca a la 41 que es una vía muy comercial, está cerca a la 75, está cerca al downtown de Fort Myers, es una casa muy central, tres cuartos, dos baños, garaje doble, canal que salga al mar, muelle para la salida al mar, con todas las comodidades, esta casa se le invirtió más de 35.000 dólares en las vellas, la está vendiendo a un precio muy módico, cualquier duda llamará Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias. Estos son centros comerciales que están cerquita a la casa que sale al mar, hay un Publis cerca a la casa, hay un Wolverine, está la 41 que es una zona muy comercial, también hay centros comerciales, hay droguerías, hay hospitales, hay centros de salud, hay shopping, todo esto está cerca a la casa, a la casa con salida al mar, de tres cuartos, dos baños, dos vellas, dos vellas, tres pies cuadrados, un garaje doble, tiene agua en la ciudad, esta casa se le invirtió más de 30.000 dólares en arreglos, se le arreglo, se pintó, para que quedara mucho más bonita, usted se puede ir caminando a este Publis, este Publis está a menos de 100 metros de esta casa, se puede ir caminando, también hay una estación de gasolina, cerquitica, también a menos de 50 metros hay una escuela, a más o menos una milla, esta es la 41 que tiene todos los negocios comerciales, que tiene restaurantes, almacenes, aquí la vemos que está muy cerquita al río Calosahatch, está pegadito al río Calosahatch, este es la medida de la casa 80 por 1 con 20, y aquí vemos la casa, con la casa de los canales, enseguida de la casa hay una unidad cerrada, esta casa se vendió de más de 300.000 dólares, tiene un canal más ancho, a los 10 metros, a los 5 metros, a los 20 metros hay un canal mucho más ancho, el doble de ancho de aquí, es un canal ya de 180 pies de ancho, un canal doble de ancho, este canal sale al río que se enfoca al mar, está por ahí, usted sale al mar, usted puede salir a los 5 mares, aquí vemos la casa, esta es la casa, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017, o alfa 239-204-4987, muchas gracias.